Los detenidos en el ensanche libertad, los tres individuos, en cuyas viviendas allanadas fueron detenidos. El que está herido fue hospitalizado en el centro público José María Cabral Maez de la Ciudad de Santiago, bajo custodia que está detenido. Departamentos investigativos de la Dirección Regional Civil Central de la Policía Nacional, que comanda el General de Brigada Ernesto Rodríguez García, continuarán trabajando las 24 horas del día para llevar la tranquilidad a la sociedad buena del Cibao. Los organismos investigativos en este momento se están haciendo todos los operativos necesarios para llegar a esas prendas.